No hemos bajado la cabeza, obviamente, porque estamos siempre en marcha, estamos en mi parcours. Creo que hemos hecho méritos para poder ganar en casa del campeón de la Liga Francesa, haciendo un muy buen partido, sobre todo en la primera parte. Creo que hemos tenido muchísimas situaciones para poder conseguir marcar. Ellos han tenido una pérdida de balón nuestra, y no recuerdo más, en todo el partido. Creo que hemos defendido muy bien a un equipo muy peligroso, que genera infinidad de ocasiones, con muchísimo talento arriba. Y creo que hemos hecho ocasiones suficientes, nos ha faltado un poco de acierto en el área, esa es la realidad. En el tramo final del juego, de acierto, de acertar el último pase, de ser capaz de, bueno, de esa superioridad que hemos mostrado al principio, de plasmarla. No ha sido así, al final esto es la Champions. Y cuando tú no marcas, lógicamente estás más cerca de perder. Y bueno, afortunadamente el equipo, en el tramo final del partido, que nos han pasado muchas cosas, entre lesionados y jugadores que no estaban bien, pues hemos tenido que hacer muchos cambios, quizá demasiado pronto. Y al final, ya nos vamos con un punto. Y a seguir, la espada está en alto. Estamos en Ecuador de la clasificación y a seguir. Manuel Euler. ¿Puedo traducirlo? Ah, perdón, perdón. ¿Qué piensas tú del resultado de este día? No es genial para nosotros como resultado. Hemos querido, hemos podido ganar, hemos podido ganar. Creo que hemos hecho un muy buen match, hemos crecido muchas ocasiones. Hemos también muy bien defendido contra una muy buena equipo. Nos hemos mancado un poco de la finalidad. Y cuando tú no marcas, bien évidemment, tú eres más cerca de perder, pero no hubo sido el caso. Hemos también hecho muchos cambios, quizá más tarde, pero al final, continuamos. Estamos siempre en el combate para calificar con este punto. Hola, ¿qué tal? Yulem, Manuel Aguilar para CERMA Sevilla y Radio Sevilla. Aunque usted siempre dice que cada partido es una historia diferente, la primera parte de hoy hemos visto a la equipo tener muchas más ocasiones que en partidos de hace poco tiempo, en los últimos partidos. ¿Ha modificado algo? ¿Consiste también en que haya jugadores que vayan afinando? Hemos visto mejor, por ejemplo, a Ocampo, más metidos a Suso. ¿Cómo es que el Sevilla ha llegado más, aunque no haya marcado? Bueno, creo que colectivamente hemos hecho un buen trabajo. El Lille es un equipo con unas individualidades, lo comenté ayer, que tienen muy pocos equipos a nivel ofensivo, son jugadores de muchísimo talento, jugadores muy caros en el mercado y que tienen mucho nivel y que realmente te obligan a hacer muy bien colectivamente las cosas. El equipo lo ha hecho, creo que hemos jugado como equipo desde el principio, hemos conseguido quizá minimizar ese talento, que lógicamente lo tienen, cuando tú bajas un poquito tu desempeño colectivo aparece ese talento y mientras lo hemos hecho hemos tenido ocasiones de gol, hemos minimizado al rival, excepto una situación, una pérdida que hemos tenido en la que ha estado muy bien Bono. Hemos tenido muchas opciones, quizá hubiéramos tenido un poco más de tranquilidad en el tramo final del juego, con superioridades claras muchas veces por fuera que no hemos sido capaces de verlas, pero bueno, al final no hemos marcado y cuando no marcas ante un equipo con tanto talento puedes perder, porque esto es la Champions, hablamos del equipo que ha ganado la Liga Francesa el año pasado, 38 partidos, hablamos de un gran equipo. Bueno, pues a seguir, a recuperarnos bien del esfuerzo que ha sido grandísimo, a tratar de poner bien en el punto óptimo a algunos jugadores y que todos seamos capaces de ayudarnos a conseguir el objetivo que está a mitad de camino. Bueno, bueno, nosotros no existen claves, pero no existen claves de la Liga 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 de la Liga, como tal, la clave es afrontar el siguiente partido cuando nos toque con una buena mentalidad y hacer otra vez un buen partido y ser capaces de tener un poquito más de acierto y tratar de evitar el acierto rival. No hay una clave en definitiva, el equipo tiene que seguir luchando, peleando, creyendo y trabajando por esa clasificación que creo que va a llegar para todos los equipos, va a llegar hasta el final, es un grupo muy igualado y va a seguir siendo hasta el final sin ninguna duda. ¿Cuál es la clé para lograr que se cualifican de primer? No hay una clé especial para lograr nuestro objetivo. Hay que tener la buena mentalidad, evitar hacer errores. No hay una clé, hay que trabajar duro, hay que continuar a luchar. Y creo que sí, vamos a llegar a nuestro objetivo. Aquí, señor. David Martínez, de la Televisión Española. Son dos o tres empates. Un partido sin goles, solo dos goles marcados, dos en contra. Hace falta ganar los tres partidos que quedan para optar a la primera plaza. ¿El equipo capacitado para ganar esos tres partidos, dos en casa? No sé los puntos que va a hacer falta. Me he clasificado con siete puntos y no me he clasificado con once. No sé las cuentas al final que van a ser. Nos centraremos en el siguiente partido que es lo único que podemos hacer. Entonces, vos habéis hecho tres matchs nuls, vos habéis no marqué hoy, vos habéis mis dos buts aupar avant. ¿Qué habrá que hacer para calificar? Es lo que toca. Estamos en una época compleja. Parones de selecciones, acumulación máxima de partidos, de viajes. Bueno, pues, tratar de gestionar lo mejor para mí posible y tratar de no perder efectivos. Hemos tenido muchos problemas, ya unidos a los que teníamos, pero no podemos pararnos a lamentarnos. Tenemos que buscar soluciones y creer siempre en los que están y prepararnos bien y recuperar a la gente que no está. Hoy hemos perdido a Karim, Marcos tenía problemas, a un otro compañero también. Bueno, vamos a ver cómo recuperamos y prepararnos para el siguiente partido, pensando en la Liga. ¿Qué habrá que hacer para calificar? No, no, no. No, no, no. Sí, efectivamente, hemos tenido muchos jugadores absentes y es una época difícil en este momento con la trama internacional y todos los viajes, pero al final no podemos nos preocuparnos. Hoy, hemos perdido Karim, hemos perdido Marcos, pero es para nos concentrar y recuperar al mejor. Hola, Cyril Olivès del diario L'Equipe. Hoy, Jules Koundé entró en la convocatoria, pero al final no jugó. ¿Cuál es su situación? No se ha recuperado de la lesión que se hizo con Francia contra España. Se lesionó en el partido contra España y no se ha recuperado. Koundé ha été convoqué, pero no ha jugado. ¿Cuál es su situación? No se ha reto de esa blessura que le ha hecho en una equipa nacional. Muy bien, muchas gracias. 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 Gracias.